P4Q es una compañía con sede en Alnosotegui, aquí en Vizcaya, dedicada a la fabricación y diseño de equipamiento electrónico para la industria. Tenemos fábrica aquí en Alnosotegui y también una fábrica en Alburquerque, en Estados Unidos, y otra fábrica en Kunshan, en China. Nuestros clientes pertenecen a sectores tales como automoción, ferrocarril, industria electrónica, eléctrica. También tenemos una línea de producto de diseño y fabricación propia de P4Q, que son los sistemas de control de seguidores solares en plantas fotovoltaicas. Nosotros fabricamos para numerosos clientes que tienen esas instalaciones repartidas por todo el mundo, más de 30 países en los cinco continentes. Tanto por la dispersión geográfica de las instalaciones fotovoltaicas, como por el número creciente y muy importante de equipos, se nos hacía necesario disponer de alguna solución que nos permitiera obtener los datos de funcionamiento de esos equipos para poder utilizarlos tanto en el soporte a nuestros clientes, para poder garantizar la disponibilidad de las plantas, como para hacer cualquier tipo de actuación de modo remoto proactiva o de mejora del propio producto, aunque esté instalado. Nuestra plataforma complementa nuestro hardware con un software que es un API-RES, en el que tanto nuestra sensórica transmitida de forma segura desde cada instalación y planta fotovoltaica es recibida de forma centralizada en nuestra nube y procesamos toda esa información. Eso nos permite dar un servicio 24x7 a las instalaciones, así como una monitorización para nuestros clientes que puedan trabajar con esa información. Somos capaces de entrenar nuestros algoritmos de Machine Learning porque hacemos una ingesta de más de 7 gigas de información al día a tiempo real. Todavía estamos en una fase inicial de recopilación de datos y de análisis de datos, pero lo que parece claro es que el futuro va por ese desarrollo, esa compartición de datos con terceros partners en la cadena de valor de las plantas fotovoltaicas, incluso suministradores de equipos, y en esa línea estamos trabajando buscando algoritmos que nos permitan avanzar y adelantarnos y desarrollar nuevos productos de valor. Este proyecto llevamos trabajando en él casi dos años, todavía tenemos un equipo de personas dedicada a seguir desarrollándolo, y hasta ahora habremos invertido del orden de medio millón de euros en lo que es la plataforma, lo que es la plataforma en sí. Esta iniciativa y esta estrategia va de pasar de ser un fabricante de equipos a poder acompañar a los clientes en la vida útil de esos equipos, que pueden ser de 20 o 25 años, y entonces queremos crear valor con esos datos y con esa información que estamos captando continuamente en la idea de garantizar una mayor disponibilidad de las plantas, que al final es lo que el cliente final es lo que quiere, que sus plantas estén funcionando el mayor tiempo posible y sin incidencias. Nuestro departamento de puesta en marcha y postventa se beneficia de esta plataforma y esta información de forma centralizada nos sirve para que otros departamentos como calidad, fábrica, ingeniería, mejoren el producto día a día. Asimismo, nuestros clientes son fuentes de propuestas y mejoras de nuestra aplicación que poco a poco vamos aplicando en nuestra plataforma. Gracias por ver el video.